y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de The Last of Us parte 1 bueno vamos a continuar lo dejamos el día de ayer estoy medio aguitado porque el día de hoy jueves bueno yo esto lo estoy grabando el jueves me llegó la luz que les había dicho que quería cambiar de iluminación desgraciadamente la luz que compré si sirve el problema es que para lo que yo necesito no tiene un brillo un poco bajo y aparte es demasiado grande y aquí digamos que en la zona donde yo grabo pues no no me sirve está demasiado grande no la puedo colocar bien y pues en sí para hacer el cuento corto lo voy a tener que regresar gente así que pues vamos a seguir con esta iluminación este no está mal pero es que les digo me harta el tema de estar inclusive tenía control en este la lámpara que les digo tenía su controlito y todo eso pero pues ya todo se fue al carajo voy a tener que ver qué otras opciones hay por ahí en el mercado pero pues bueno vamos a continuar sigamos adelante vamos pero pues bueno gente pues que quieren que y que les diga o sea yo yo llegó 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 la lámpara y dije a fuerzas ya y esto me había emocionado muy delgada pensé que había mucha comida en tu época si había algunos optaban por no comerla por qué no por estética les digo por eso ando medio aguitado ahorita porque pues güey o sea le invertí mi no no digo que son las luces más caras no o sea tampoco quería algo este pero de estudio fotográfico obviamente pero pues lo que había comprado estaba decente y pues ahorita que me llegó y las intenté usar y vi que pues no me no me servían aquí en la zona bueno en el lugar donde yo tengo mis era pues no no me ayuda demasiado y pues no les voy a tener que regresar gente yo dije ya por fin me voy a tener que ya me voy a librar del hecho de tener que estar conectando el cable ahí para que no se me acabe la pila de la de la batería y así poder y así poder este nada más eso es bingo conectarlo y tan tan que al fin y al cabo es también necesitaba batería bueno la batería la la tiene incluida pero o sea me refiero a que está un poquito mejor pero bueno ya olvídalo ni modo ya ver después hijo mío mi pequeño lo he enterrado hoy qué había hecho unirse a una protesta y ahora lo llaman traidor bien les diré lo que hace un traidor me ha unido a ellos los rebeldes los agitadores me han dado una pistola algunas balas y una misión no sobreviviré a esto pero ellos tampoco cuantos padres y madres como yo habrá ahí afuera es solo cuestión de tiempo tiempo que caiga la ciudad vamos a tirar el primer ladrillo eva con esa manera de pensar nadie gana pues aquí hubo buenos recursos creo que ya está vamos a checar que puede hacer la molotov sí órale ya no me preocupo por eso acá 45 creo que a lo próximo que le voy a meter o esa salud o voy a intentar ahorrar para lo de es esto no guardate esa porquería ya va si estás light la película mira una película de tú de tu serie bueno de tus historietas no no vas a decir nada ahora qué pensé que iba a decir a mí era una película de estar light no sé qué no puedo hacer ese salto si me subes allí y puedo un tanque qué demonios este lugar no es bueno según yo aquí había una plaquita a esta 10 de estos y creo había una plaquita de identificación de las luciérnagas ya está siempre ya está no ya está ya está bueno al menos tengo los las 10 rondanas o lo que sea Vale, ahorita que se apague Ya tengo ahí el otro control Listo para nada más Prenderlo A ver, dale, súbete Sube, iremos más rápido por el hotel De acuerdo En lo que tú pones eso Yo este, entro a revisar acá Bien, ahora solo debes encontrar la manera de subir Podría acudir que desde allá había algo Este lugar apesta Sí, la madera está podrida ¿Ibas a cafeterías con frecuencia? Sí Todo el tiempo ¿Y qué pedías? Solo, solo café A ver, ¿qué hay acá? Vacío Ay, por cierto, gente Ahorita estaba viendo hace rato La película de las ventajas de escena invisible Y güey, ¿qué gran película es esa? Era de esos tiempos donde realmente Una película que intentaba Tratar temas De la juventud O de lo que Como quieran llamarle Lo hacía de una manera Bien Y que no se sentía Este Que lo hacían nada más por Por este Querer ser la figura de Ah, nosotros Queremos hacer una película Que represente Para Ponerlo en menos palabras Sin hacer inclusión forzada Porque hoy en día O metes al actor negro O metes al actor Este Asiática O al latino Y ya no se siente Realmente que lo hagan Por Porque la historia Amerita Que esas etnias Estén en En este En la película O sea Hoy en día Lo único que hacen Ah, necesitamos un personaje gay Mételo Este Y que no tenga nada de importante En la trama Que este Que no sea relevante Que sea el personaje Más plano de todos Que caiga en los Estereotipos Estereotipos típicos O sea Ya saben O sea Y esa película Güey O sea El 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 arco narrativo Del Del novio Bueno No Del novio Del hermano De Emma Watson Que ahorita se me olvidó el nombre Este Tenía su propia historia Güey O sea No nada más era El hermano gay De la coprotragonista Coprotagonista No Era un personaje Que realmente importaba Hasta cierto punto Era el eje Porque pues realmente Gracias a él Pues este El protagonista Pues conoce a Sam Conoce a A todos los demás amigos O sea O sea O sea Realmente Él fue una parte Muy importante De la película Y se llega a tratar El tema De la homosexualidad Y todo Sin tener que forzarlo O sea Realmente algo Que valía la pena Hoy en día Les digo Necesitamos Ser inclusivos Mete al Al personaje Gay Va a tener alguna Trama No Nada más Mételo Por meter Ahí está Ya Este Como por ejemplo El señor de los adios No la he visto Pero por lo que han dicho Es de Mete a Elfos negros Nada más Por meterlos O sea Va a tener algún Conflicto De su color De piel O algo No Nada más Mételos Por meterlos Hay algo que me harto Siempre ha sido eso Sucederá esta noche Tomaremos el punto De control De este El alma He almacenado Unas provisiones Adicionales En los departamentos Eso es donde Entré ahorita Le digo Y esa película Estuvo Muy bien manejado O sea No sé Simplemente Ya hoy en día Ya todo se siente Ya más Más por cumplir Una agenda Que por realmente Querer hacer algo Con ese tipo De Personajes Saben O sea De menos Esa película Me gusta por eso O sea Les digo El este chavo Tiene problemas Y este Y los tratan De una forma Con respeto Y que no está De una forma Que ya van Van a tocar El mismo Pinche cliché De todas las películas Donde tratan Con problemas psicológicos No Lo tratan De una forma decente Luego les digo El este chavo Que es el hermano De Sam Igual El gay O sea Pudieron haber hecho Lo mismo de siempre Que anduviera Con sus Este Haciéndose La típica broma De todos los gays Y no wey O sea Se lo toman Con respeto El personaje Es así Por su personalidad No porque sea gay Estamos por averiguarlo No sé Les digo A mi me hubiera Me Ahí me gustó Demasiado Esa película Pero bueno Ya Mejor ya Ya ni comento Nada Porque no vaya A este Estar aquí Alguien que se vaya A sentir ofendido Porque estoy diciendo Que eso Lo están haciendo Ahorita Y todo eso Esto es lujoso ¿Alguna vez Estuviste en un lugar Así? Antes de que todo Se fuera al diablo No No Esto es demasiado Lujo para mi Apuesto que era lindo No había nada más Una caja fuerte Gracias Ahora nada más Me falta La contraseña No Creo Bueno a ver No creo que los relojes Sean la contraseña Pero Apuesto que podemos Subir allí Pero vamos a seguir Buscando cosas Si ya sé Déjame buscar cosas Ahorita Realmente extraño El café Yo pensé Que podía hacer La contraseña ¿Dónde está Entonces? Ya te entendí Que es por allá Pero Aguántame Es que por ejemplo Aquí me dice Que son las Tres Treinta y Uno O treinta y dos Quiero pensar Acá me dice Que es la una Cincuenta y tres Por decir algo Y acá me dice Que son las cuatro Cuarenta y dos A ver Aquí me dice Que es treinta y uno Treinta y uno Cincuenta y dos Cincuenta y tres Y cuarenta y uno Es que no sé Porque no hay No está la contraseña Aquí A ver Espérame Ah ya van a empezar Los audífonos Con sus mamadas Tengo un desmadre Aquí ya En mi escritorio Yo debería de arreglar Aquí algo Aquí es Cuarenta y uno Ahí es Cincuenta y Dos Cincuenta y tres Y acá son treinta y uno Algunas de las dos Tiene que ser ¿Vale? Cuarenta y uno Cincuenta y dos Y treinta y uno No, no es Entonces a ver Cuarenta y tres Ah, cincuenta y tres Y treinta y uno No, a ver Entonces voy a seguir avanzando A ver si de puro churro Allá arriba Encuentro la contraseña Y ya nada más me bajo Porque aquí no hay Ningún documento Es Oh, me hospedaré por una noche Y me gustaría la mejor habitación Por favor ¿Qué demonios haces? Sí, puedes subirme equipaje Eres una niña extraña No, a ver, a ver Vuelvele a colocar Primero checa si no hay nada aquí No va a ser que deje algo de alcohol No, de hecho no hay nada A ver, súbete A ver si por aquí Encontramos el documento Bien Cuidado al pisar No, es que si me meto aquí Luego, luego va a empezar Vamos a empezar a disparar Porque ya me acordé de esa parte Y no voy a poder regresar Creo Así que la maldita contraseña Tiene que estar aquí A huevo Y ya vi que ahí hay cosas No ¿Para qué la quiero ahí? Vi acá tornillos y eso Es que la escalera No la puedo traer acá Entonces no sé cuál sea la contraseña No sé cuál sea la contraseña Quiero pensar Que la contraseña Son los relojes Así que lo que voy a hacer Es darle una checada Yo creo rápido a YouTube Y nada más Este Es que no Les digo No estoy consciente Si es Por ejemplo aquí Según yo Ahí es 30 35 40 Ahí sería 41 Según yo Luego acá 50 55 No A ver Son 30 35 40 45 50 53 53 A ver 53 Y acá 31 Según yo A ver Vamos de nuevo La última Que voy a hacer así Si no Ya lo voy a buscar En internet Ya chinges mal 41 53 Creo que es 53 Y 31 No A ver Si les pongo al revés 31 31 53 43 Y 41 No Si la voy a buscar Tiene que ser Uno de esos Si Pero Lo más seguro Es que me estoy equivocando Yo en En algo de aquí Dejen Aguanteme Bueno De hecho Mi celular se acaba de cargar Lo malo Es que me dice Que sin conexión Internet Voy a tener que usar Datos No hay pedo Caja fuerte Hotel Es este De las tapas Aguanten Ya No hay pedo No hay pedo al parecer hay aquí un documento debería de aquí haber un documento según lo que encontré aquí 22 10 56 22 10 56 capítulo 12 mejora la durabilidad de las herramientas cortantes refuerzo mejora la durabilidad de las herramientas cortantes puede ser importante cuando no hay herramientas de repuesto o estas escasean no lo que quiero es crear cosas es que según esto decía que hay una nota por aquí pero pues no veo la nota por ningún lado no lo que quiero es crear pues no encuentro la nota, bueno ya, total ya tengo lo que había ahí adentro ya me voy si está de este lado, me voy a enojar por perder el tiempo aquí está, ahí don pendejo ya está, a todo el personal, la combinación de la caja de seguridad que contiene los objetos de valor de los huéspedes del hotel cambio, la nueva combinación es 22, 10, 56 ya, bueno, ahí está, solo me ahorré un paso que me hubiera gustado que aquí hubiera engranes pero bueno, vamos vi como que algo brilló aquí pero bueno, ya, ya vieron dónde estaba la combinación a ver si me voy a ir a los madrezos oh, mierda abajo bien, lo que digas calladito primero los mato después regreso regreso por las cosas suena bien tengo un poco de fruta ceja si quieres si, te acepto un poco yo pensé que ya los iba a alertar es que el otro está, creo, allá arriba ah, por aquí no puedo pasar COVID-19 estamos obligados a dar tranquilo sin prisa calladito calladito el otro wey parece que está hasta allá y 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 nada más queda arriba al parecer uno y 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 por estas partes me pongo un poquito tenso y y no hablo por 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 eso uno allá y dos acá que y y y y y y más para abajo abajo no quería que escuchar es con 1 vamos primero por el de acá ahí viene, ahí viene no, se metió para allá ahí está falta uno todo lo que hacen es es el último cabrón ok soy yo, desapareció esa caja remake 10 de 10 ya no digo nada me voy a bajar por los recursos por los que iba las escaleras estaban por acá si no me equivoco vale, empecemos desde aquí recursos, lo que sea en especial las tuercas y todo eso para mejorar más armas ¿cuánto tiempo llevamos? espérame según esto llevamos casi 40 minutos ajá, ajá, perfecto tres dagas me acuerdo que había un baño donde había gente que se había suicidado pero creces allá arriba aquí no parece haber nada aquí fue por donde llegué de aquí llegué según yo ahí está absolutamente nada ahorita pues ya no importa que haga o no haga ruido o sea ya ya me eché a todos hay partes en este en esta remasterización en las que anteriormente siempre me agarraban y siempre tenía que acabarme acabar dando madrazos y que ahorita y que ahorita me las estoy pasando sin que me vean y hay zonas en las que no me veían antes nunca me veían y ahora me me encuentran siempre o sea digo no hay problema o sea por mi que sea así pero wey tela me llevaría el tubo pero el que tengo tiene tijeras y pues no es que si ando aguitado gente tenía la esperanza con esas lámparas esa lámpara que compré dije con esto ya la hice ya voy a ya voy a tener una iluminación mejor ya no voy a tener que batallar con el tema de que se esté descargando la lámpara y todo eso y tenía su control dije pues y con control dije pues mejor pero después me sale con que no y pues ya se fue todo al carajo ay no no me alcanza yo no sé quién te dijo que te subieras solo te aclaro eso solo te aclaro eso solo te aclaro al menos ya estoy recuperando la vida que que perdí hace rato creo que aquí aquí ya es todo si ya vámonos para allá arriba al menos creo que en esta zona de aquí abajo ya encontré todo lo que lo que necesitaba ahora vámonos al segundo piso si está si está cargada full espérate yo dije a lo mejor hay algo aquí chécate aquí a la derecha mi tipo acá hay algo una habitación aquí están los que yo les decía que se habían suicidado tenebroso creo que optaron por la salida fácil no es fácil para muchos era mejor que dejar que un chasqueador o un cazador lo hiciera por ellos créeme no es fácil pero pues por lo visto se pusieron una buena peda antes de suicidarse digo porque ahí tienen champán tienen tres botellas de champán champán o champán como se diga gente porque no falta que no se dice champán o algo o como se como quieran decirlo ustedes gracias al menos esta habitación creo yo que ya está vaciada y por cierto gente ya hoy es 8 o 9 de septiembre no se hoy se estrena según la bueno hoy se estrenó para mí la segunda la película de pinocho la que sale en disney plus todavía no la he visto la voy a ver pero les digo que nada más lo hacen por meter igual a la esta helada madrina negra o sea ok la quieres hacer negra no hay problema neta había necesidad de hacer la pelona o sea les digo más disney o sea hacen las cosas por hacerlas nada más la quiero ver por tom hanks porque tom hanks se me hace uno de los mejores actores de hollywood por él quiero ver más que nada la película pero dije yo cuando salió lo de la madrina negra dije neta otra vez con sus jaladas es como blanca nieves igual blanca nieves viene del nombre y ahora pusieron una latina o sea eso es a lo que me refiero de meter inclusión por meterla pero bueno eh ah ok dos piezas son dos piezas gente con eso eso podría ser la diferencia entre hacer una mejora o no vacío cinco cinco pastillas antes de irme eso lo checo aquí tijeras ladrillo ya es todo vámonos que creo ya aquí me llevé como 10 minutos nada más buscando puras cosas pero la verdad valió la pena voy mejor armado que nada en cuestión de balas no me falta nada en cuestión de este de píldoras encontré bastantes en cuestión de tornillos y eso también encontré bastante creo que hay una escalera en este elevador espera déjame intentar abrirla déjenme quito veamos hacia dónde lleva esto a chingas te subiste por si acaso va a estar algo apretado pero vamos bien pareciera que apenas si me subí te teletransportaron porque no entiendo cómo llegaste ahí tan rápido se acababa de subir pero bueno encuentra algo para que suba bien aquí vamos aquí vamos ¡mierda! ¡mierda! ¡Dem! ¡Dem! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me diste un susto de muerte! Voy a voy a avanzar de ti ¿de acuerdo? ¡No! ¡Quédate arriba! ¡Hallaré la forma de subir! ¡Yo no es nada estúpido! Intenta dile lo que le vas a decir dijiste algo de intenta no sé qué entonces vámonos por acá directamente quizá por aquí eso podría ser es que no la quiero abrir y que ya no pueda regresar así que primero checo estos lados es que apenas si se ve algo bueno yo apenas si veo algo si no fuera por la lámpara que traigo la neta no vería nada aquí no hay nada es que no sé si brincar o abrir la puerta de acá ok no se puede abrir esta puerta creo que no intenté por aquí aún por dónde pues sólo por acá no ¡Suscríbete al canal! chécate, si aquí hay algo, ahorita me regreso hoy tantito para checar si se había algún engrane o algo por el estilo ¿cuánto tiempo llevamos? bueno, cinco minutos más botó una daga completa aquí me gustaría, ah, ¿quieres soltar tu daga? sí, suéltala total, ahí me deshago de una que solo le quedan dos usos y me pongo otra que tiene los tres, o sea, me gustaría que pudiera hacer eso, pero no se puede ahora vamos para abajo otra es que ya se cerró, ¿ven? ahí ya lo taparon aquí hay algo o se veía algo, porque ahorita pasé por ahí la lámpara y se veía como que había un objeto ¿qué es lo que pasa? puta, es que hay varios lugares acá abajo por aquí luego encontré la manera de pasar por esta puerta pues la única que se me ocurre es por el, por bajo del agua pero es que hay varios lugares aquí a ver, salte recuperé el aire y vámonos ya no sé qué tanto vaya a dejar pero ya vamos no, me atoré ahí está maldiciones poras y de aquí ya me acordé que pasa bueno gente, vamos a dejarlo el día de hoy ya está aquí ya mañana hacemos esta parte que está aquí que salen gordinflones y un buen de infectados pero bueno gente lo dejamos aquí les digo perdón si estaba un poco aguitado pero les digo si me había emocionado por el tema de la de la lámpara que había comprado y pues el hecho de que o sea está bien pero no me sirve y luego el espacio en el que la la tengo para colocarlo no es el necesario o sea me jodió por completo este mi plan así que pues vamos a seguir con esta iluminación ya buscaré yo voy a intentar comprar uno de estos típicos aros de los de que usa la gente para hacer tiktoks ya veré este si al menos ahí perdón si al menos uno de esos me sirve pero pues eso ya lo veré después ahorita pues bueno ya que les digo ahorita si me voy aguitado el día de hoy posiblemente también mañana me voy aguitado porque el capítulo que van a ver mañana lo voy a grabar ahorita pero pues bueno gente nada más vale agregame un like comparte mi video en mis redes sociales y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de The Last of Us parte 1 así que bueno gente nos vemos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video de la campanita de la campanita de la campanita de la campanita